Claudia Almendárez, televidente de Noticieros, hoy mismo estamos ubicados en Prados Universitarios, etapa 2. Bueno, acá ha llegado la Alcaldía Municipal del Distrito Central a retirar varios portones. Sin embargo, voy a hablar con las dos partes. Mi amiga, cuéntenos un poquito, bueno, los veo molestos a ustedes porque, cuéntenos un poquito. Ella les va a contar. Ok. Véngase para acá, Leti, ¿qué es lo que ha pasado acá? ¿Les han retirado los portones? Sí, así es, lamentablemente. Fíjese que nosotros este es un proyecto que venimos arrastrando desde el 2019 a consecuencia, en primer lugar, de la delincuencia, de la inseguridad. Nos abrían los carros, se metían a las casas y, como usted sabe, la policía, pues ella nunca por enterada. Luego tuvimos un serio problema, es que todo el mundo es testigo de este socavón que hubo aquí. Fuimos a la Alcaldía a hacer las acciones pertinentes, los miembros de la Junta Directiva, para que no pasaran vehículos pesados aquí porque la situación es delicada. De hecho, el embaulado está todavía en riesgo porque solo trabajaron este pedacito. Pero resultó que la Alcaldía nunca dio respuesta de esa gestión que se hizo. Hasta el sol de hoy, de repente, ahora solo vienen, a nadie le mostraron orden de desinstalar este portón y han venido bien prepotentes. Usted ya vio cómo está la situación aquí de Candente, ¿verdad?, agrediéndonos las personas de las Lomitas que se consideran dueñas de esta colonia. Y, pues, ahora quedamos aquí, una, a merced de la delincuencia y dos, a merced de cualquier vehículo pesado que se venga a echar el otro pedazo que queda todavía medio sostenido del embaulado. Perfecto. ¿Me regala su nombre? Leticia Castellón. Muy amable, doña Leticia. Pero, mire, Claudia, acá son dos partes. Los vecinos que están molestos porque les han retirado los portones, pero, sin embargo, acá los demás, los que ustedes habían hecho la denuncia para que se retiraran estos portones. ¿Cómo les estaba afectando a ustedes, mi amigo? Mire, señores, aquí nos tienen trancado todo que nos piden identificación para entrar a nuestras tierras. Porque ellos, la corona española en 1742, nos donan la escritura a nosotros, los indios laboriosos de Suyapa, que somos los que vivimos acá. Esto es una invasión, ¿me entiendes? Y no nos quieren dejar pasar a nosotros porque ellos dicen que somos pícaros, que somos pícaros. Y donde se hacen los cateos es aquí. Ustedes saben que han habido hasta muertos por drogas aquí. Nosotros no tenemos eso, porque nosotros no tenemos ni estancos en nuestra colonia, ¿me entiendes? Y ellos aquí venden de todo. Nosotros somos las personas que les sacamos a la gente de aquí, más bien que van a nuestro campo, nos van a contaminar nuestros niños, ¿me entiendes? Entonces, nosotros somos las personas que pedimos que quitaran esto en leyes, en leyes, pero ellos no quisieron, señores. Por eso, por eso ellos, miren, nosotros ahora sacamos a un enfermo por allá. Se nos muere en el camino porque estando la recta aquí, ellos lo que hacen es que invaden esa calle. Allá tienen una cadena que hoy la alcaldía va a quitar también esa cadena, ¿me entiendes? Entonces, todos nosotros los que vivimos allá para ellos somos pícaros, solo porque somos gente de trabajo y pobres. ¿Me entiendes? Wilfredo Bustillo. Ahí está, la parte que está molesta y los que estaban buscando la manera que les quitaran los portones, ya en este momento estamos en vivo para Noticieros Hoy Mismo y HRN. Mi amigo, ¿qué decir de entonces de lo que está diciendo aquí el caballero? Buenos días, bien, yo soy el vicepresidente del patronato de aquí de Prados Universitarios. Primero, recordarle a la teleaudiencia de hoy mismo que en la segunda etapa, en el 2020, hubo un socavón. Antes de ese socavón, nosotros solicitamos que se hiciera una, que se investigara cómo estaba el embablado. Cuando se había aprobado que ese embablado se reparara, producto de ello, la alcaldía hicieron un informe técnico que la segunda etapa era los responsables de cuidar la calle. Por tal razón, nosotros pusimos este portón, solicitamos a la alcaldía después, nos autorizaron el portón y de boca del jefe de movilidad urbana dijo, nosotros les vamos a autorizar, pero los vamos a multar. ¿Por qué? Porque ustedes lo hicieron sin el permiso correspondiente, nosotros estábamos de acuerdo. Hemos estado llegando semanalmente, preguntando por tal resolución y solamente dicen, no está, no está, no está. Hoy vinieron, hicieron lo que tenía que hacer ahorita, no notificaron a nadie, violentando el derecho a un posible recurso para darle vuelta a esa resolución y vinieron a votarlo todos. Aquí la misma policía hizo un informe también que a partir de ese portón se bajó la incidencia delictiva en un 90% en esta segunda etapa. ¿Por qué? Porque aquí entran los ladrones que pasan por la ERA, pasan por la San Miguel, pasan por la aldea Suyapa y toda esta calle tiene salida por allá. Quiere decir que Las Lomitas tiene tres salidas para que ellos puedan salir por allá. Aparte de eso, la gente de Las Lomitas tiene sus propios vehículos que dan la vuelta por otro lado. Aquí no les estorbamos nosotros para su pasada. Hicimos un convenio que iban a entrar a pie y lo hemos cumplido. Perfecto. ¿Me regala su nombre? Fran Galo. Muy amable. Bueno, Fran Galo para Noticieros hoy mismo y también HRN. Bueno, compañeros, Claudia Almendares, este es el portón, ya ha sido desinstalado, sin embargo, unos están a favor y otros están en contra. Las imágenes son de mi compañero Lexi Cerrado con ustedes, Estudios Principales.